Bueno, y le dejamos enseguida ya Derli, Chena y los amigos para todos ustedes. Y están preparados para bailar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, me dicen aquí, bueno. Aquí se prepara todo listo, así es que para que puedan disfrutar de este grupo musical, ya que trae lo mejor de su repertorio. Bueno, llegó el momento entonces para que disfruten todos ustedes. Derli, Chena y los amigos, fuertes los aplausos. Muy buenas tardes para todos. Muchas felicidades, Néstor. ¡Hola! Se me va la vida sin saber de ti, amor. Muy buenas tardes para todos. Salud en especial, comisario Walker Sánchez. ¡Vamos! Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a pensar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a pensar, sin ti no imagino volver a pensar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí, solo me brinda el dolor. Se me va la vida sin saber de ti, amor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal están pasando? ¿Bien? Bueno, entonces seguimos con la hermosa música paraguaya. Y dice así, ñasen, típode. ¡Oba! ¡Oba! Música 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 Seguimos con la música para Búbaldia, Palomita Mensajera Palomita Mensajera Llévale a mi adorada Esa carta apasionada que llorando la escribí Y llorale palomita como yo que estoy llorando Preguntan el sueño santo si hoy que me abandonó Si hoy que me abandonó Arriba, palomita Vuela, vuela, palomita que la noche se aproxima Si me tomaría el camino y no te deja más volar Vuela, vuela, palomita que por ella estoy sufriendo La fuerza que yo solo ya no puedo más vivir Y ya no puedo más vivir Música Que por ella ya perdí Que por ella ya perdí Esto sigue y dice sí con la música para Búbaldia ¡Huva! 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 ¡Díselo! ¡Seguimos! ¡Huva! Música ¡Vamos! 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 Tiene el alma de suspiro, hace grita serapé, adiós Evo y Anahual, adiós es tu lugar preferido. Tengo a hacer tiempo cumplido, lo que ya hago que aprender, nada se llama un jefe, el destino es solidar. Adiós Evo y Anahual, adiós siempre. ¡Vamos! Adiós es hombre feliz, adiós he soñado loca, en algún momento con plan se separa de hui, pero durante la vivir, que en pleno hombre vive, pare con el tener que miramos los pensamientos, hoy se ha llegado algún tiempo más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!